Hablamos siempre de algo que denominamos el mundo buca, ¿no? Ese mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Pero eso apareció con más fuerza en los años 80, tras la Guerra Fría, en esa época, y desde ahí hemos vivido antes de la pandemia en un mundo buca, ¿no? Lo que ha pasado es que este mundo buca quedó obsoleto ya. Tras la crisis sanitaria nos rompió todos los esquemas, ¿no? A las organizaciones, a las personas, a los hogares, a la sociedad en general. Porque ahora estamos en un mundo más caótico, en un mundo que se denomina BANI. Es una nueva forma de escribir el contexto en el cual se mueven las empresas, se mueven los ejecutivos, se mueve la educación, se mueve la salud. Y son cambios permanentes. No sabemos cuándo vamos a regresar realmente a una normalidad como la que teníamos antes del 15 de marzo, ¿no? Y encima, hoy día, se exige una mayor competitividad, ¿no? En los diferentes foros, en las reuniones que nosotros mismos tenemos como Escuela de Negocio, con otras escuelas a nivel mundial, la conversación es que las empresas tienen que ser competitivas ahora más que nunca. Tiene que haber una capacidad de resiliencia. Necesitamos ejecutivos que salgan al mercado con sus organizaciones transformadas para una nueva realidad, pero a competir globalmente, ¿no? Curiosamente, las crisis generan oportunidades. Y justamente necesitamos ejecutivos que trabajen en un nuevo mundo más allá del buca, el mundo BANI. Es un mundo frágil, todo es quebradizo, ¿no? Algo que puede ser cierto hoy día, mañana no lo es. Se genera ansiedad porque justamente hay mucha incertidumbre y hemos salido de nuestras zonas de confort. Y tenemos que seguir dirigiendo nuestras empresas, nuestras áreas funcionales. Necesitamos seguir vendiendo, produciendo, gestionando el recurso de las organizaciones. Y tenemos que tomar decisiones en un mundo que es más incierto, más incomprensible y que es no lineal. Ojo, no lineal. Ya no podemos pensar en un crecimiento lineal cuando tenemos el mundo de las tecnologías de la transformación digital que tiene un crecimiento exponencial. Y lo que tenemos que hacer es apalancarnos en esa tecnología para buscar un comportamiento exponencial en el mercado. Y este mundo BANI, que es frágil, quebradizo, puede volver a ocurrir lo que nos ha pasado hoy día. Acontecimiento que nunca ha pasado más allá que lo que ocurrió con la gripe española. Y hoy día todos estamos aspirando a la vacunación y a salir a la nueva realidad que va a tomar su tiempo. Nos genera ansiedad, como decíamos, es no lineal y además es incomprensible. No entendemos muchas cosas de lo que está pasando en diferentes aspectos, ¿no? El económico, político. Pero nuestras empresas tienen que sobrevivir. Nuestros ejecutivos tienen que seguir gestionando los negocios fuera de la zona de confort. Con más razón ahora. Tengo que prepararme para trabajar en medio de la incertidumbre, pero ser exitoso. Tomar buenas decisiones. Usar más los datos de la organización. Ya no tanto para encontrar qué pasó, ¿no? Sino para predecir comportamientos futuros y tomar mejores decisiones. Usar la tecnología como una competencia adicional para un ejecutivo de la empresa. Y las habilidades blandas se vuelven críticas en este contexto, ¿no? Y nos presenta, pues, diversos cambios para enfrentar este nuevo mundo BANI. ¿Cómo lo vamos a hacer? La fragilidad requiere mucha capacidad y resiliencia. Capacidades dinámicas, ¿no? Habilidades y competencias para poder generar cambio en la organización. No dejarnos llevar por la incertidumbre. La ansiedad se alivia con la atención plena, la confianza y la empatía. ¿No? Y entender lo que está pasando en el entorno y trabajar con seguridad sabiendo en qué medio estamos trabajando. Que es un medio lógicamente incierto. Y que nuestras decisiones tampoco pueden, deben requerir, pues, mucho parálisis por análisis, ¿no? Al contrario, tenemos que trabajar en medio de esta incertidumbre tomando decisiones y apoyándonos también en la intuición, ¿no? Pero es una intuición con conocimiento basada en los datos, como decíamos. Y la no linealidad no es un caos-efecto. Ya no sabemos. Puedo tomar una decisión y lo que va a ocurrir no es lo que espero. Va a ocurrir algo totalmente diferente. Un cambio en el comportamiento en el mercado. Un cambio en el cierre de las fronteras de diversos países. Aparece una nueva cepa. No sabemos qué va a pasar en los próximos años. Y es la no linealidad. Porque ya no es un caos-efecto. Necesito un enfoque holístico, sistémico, integral y una capacidad de adaptación. Una capacidad de adaptación muy fuerte. Y una gestión del conocimiento también. Y hacia lo incomprensible, necesitamos la intuición, un trabajo colaborativo, capacidad de reacción, mucha transparencia. Y por otro lado, pues, estemos donde estemos, estamos conectados en trabajos colaborativos. Trabajando de diferentes países, un mismo equipo. Equipos inclusive multidisciplinarios orientados a cumplir objetivos, metas. Que estén empoderados y que tomen decisiones, ¿no? Sin embargo, esto no es suficiente. No es suficiente. ¿No? Bani requiere algo más. Las soft skills tienen que ser respaldadas por nuevas prácticas. Nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas. Para poder entender el entorno en que se mueve nuestra organización. Y saber combinar y hacer convergencia. Innovando productos, servicios, nuestros modelos de negocio. Nuestros procesos. Globalizando nuestra organización. La gestión, la gestión del cambio es importante. La orientación al cliente, a la experiencia del cliente y mejorarla. La omnicanalidad, poniendo al servicio del cliente todos los canales digitales. Y orientar nuestra organización al gobierno de los datos. Estamos sentados en un banco de oro, ¿no? Tenemos datos. Imágenes, videos. Y tenemos que analizar esa data. Orientar a la empresa los datos también es una regla para tomar mejores decisiones. Todo el enfoque ágil. Organizaciones ágiles. Pensamiento ágil. Y proyectos ágiles. El design thinking con la innovación incremental, radical, disruptiva. La nube y otras tecnologías disponibles para poder hacer uso de estas con nuevas formas de trabajo. Indicadores, no solo KPIs, sino KRs. Y mucho liderazgo y coaching, ¿no? Y un liderazgo diferente también.